Vuelven nuestros andares con un nuevo video, esta vez en el bello distrito de Maranura. Maranura está ubicada aproximadamente a 30 minutos de Quillabamba y te espera con lo mejor de su historia, productos locales y riquísima gastronomía. ¿No sabes dónde queda Quillabamba? Estamos en el Cusco, pero bueno, para más detalles es mejor que te des una vuelta por nuestros videos sobre la selva cusqueña que de seguro adorarás. Enteradas de las actividades por el aniversario de Maranura, iniciamos el viaje hacia este mágico destino. Nuestra primera parada fue el Santuario de Chinche, lugar que data de la época colonial peruana y que reúne a los fieles católicos del Señor Exaltación de Chinche. Aquí se encuentran los restos arquitectónicos de la ex hacienda de Chinche, la misma que en sus buenos tiempos fue un centro importante de producción agrícola de la zona. Tan imponente como maravilloso, el gran algarrobo de Chinche le hace guardia al Santuario y a la ex hacienda. Este algarrobo fue reconocido como árbol patrimonial en agosto de 2021. Sin duda se trata de un árbol lleno de historia y testigo de las luchas del pueblo aguerrido de Maranura. En nuestra visita nos enteramos de que no era el único algarrobo de la zona, por ello decidimos visitarlo en Mandor. Resultó ser un lugar de profundo significado para los campesinos de la convención y sus representantes, quienes hace 60 años firmaron en ese lugar un juramento por la defensa de sus derechos. Como les contábamos, Maranura estaba de fiesta y por eso no podíamos dejar de visitar la Feria Agropecuaria de Maranura. Esta fue la ventana perfecta para los productores de Maranura y zonas aledañas, quienes mostraron los mejores de sus productos. Café, chocolate, caña de azúcar, una gran variedad de frutas y platos para todos los gustos. Nos consintieron en Maranura. Estábamos una vez más en el paraíso. Alguien dijo que Quillabamba era más linda. Pero después de todos tus encantos, hoy yo vuelvo a Quillabamba solo por mi querer. ¡Qué linda eres, Maranura! Eso fue todo por hoy, amigos. Si vienen a Cusco, no olviden darse una vuelta por la selva del Cusco, la convención y visitar lugares tan bonitos como este. Por ahora pueden acompañarnos en nuestros andares, pero pronto los esperamos por aquí. No olvides suscribirte y compartir el video con tus amigos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!